Los trabajadores del sector público reclaman el plus de insularidad y la reposición de personal mínimas para paliar la carencia de trabajadores que está afectando al servicio a la ciudadanía. Para hacer oír su voz, se han unido en una plataforma que aglutina a 18 sindicatos y que recibe el nombre de Insularidad Digna. Para ellos, la mejor manera de dar a conocer su situación es congregarse cada semana ante el Edificio de la Seguridad Social para informar a los ciudadanos de cuál es el motivo por el que se ven obligados a padecer largas esperas en sus trámites. Es un problema de desadministración y del gobierno en aquel caso, que no posa mesures para paliar esta situación de falta de personal tan grave que tenemos. El problema de la insularidad no es algo actual, sino que se lleva arrastrando desde hace años. La escasez y encarecimiento de la vivienda, el elevado coste de la vida en las islas y un plus de insularidad notablemente inferior a otras comunidades con características similares a las islas hacen que venir a trabajar al archipiélago no resulte atractivo para muchos profesionales de la Administración Pública y Cuerpos de Seguridad del Estado, hecho que repercute en el ciudadano. La ciudad de Baleares no tiene el mismo servicio público que pueda tener una otra economía autónoma y eso es lo que más nos indigna. La situación ideal sería que todos los espacios estiguéssemos cobertos. Estamos hablando de que a Baleares faltan cada y cada mil funcionarios. Por lo tanto, eso es la situación que patimos. Es por ello que si el Gobierno sigue desatendiendo sus reclamaciones, se seguirán concentrando pacíficamente ante la Seguridad Social para seguir con su labor de información de todas las carencias del sector a los ciudadanos.